Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a tu canal Entretenimiento Viral. Antes de empezar, no olvides dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido de entretenimiento que tenemos para ti. Empecemos. José Ramón Fernández de luto por muerte de su mamá, Adelina Álvarez. Fallece Adelina Álvarez. El mundo deportivo y los medios de comunicación del deporte mexicano se encuentran de luto, ya que se dio a conocer el sensible fallecimiento a los 99 años de edad de Adelina Álvarez, madre del periodista José Ramón Fernández. Adelina Álvarez fue una pieza importante en la carrera como comentarista deportivo en los medios de comunicación de José Ramón, ya que ella estuvo presente cuando el periodista realizó su cambio de Tveazteca a Spien, según Grupo Fórmula. También no abandonó a su hijo cuando éste acompañó a la selección mexicana a distintos eventos en los cuales iba a competir, ya sea en una Copa del Mundo o en una Copa de Oro, ella estuvo ahí siempre. El viernes 11 de diciembre. Perdí a mi madre. Una mujer cariñosa, buena, sencilla, extraordinaria. Agradezco, en estos momentos de profundo dolor, tantas muestras de cariño. Gracias a los clubes de fútbol, a mi familia, amigos y a tantos seguidores por sus palabras que me reconfortan, escribió el mexicano a través de sus redes sociales tras el lamentable deceso. Mis más sentido. Pésame para José Ramón Fernández por el sensible fallecimiento de su señora madre. Tuve ocasión de conocerla. Una dama de carácter, pero muy sencilla, muy agradable, inmigrante, sobreviviente de una guerra y madridista que procreó una gran familia. QEPD, publicó David en Twitter. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy valiosa para nosotros. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y no olvides compartir y darle like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.